Tenemos ya 102 mil 159 descargas bajo los dos sistemas, el de iOS y el de Android, con muy buenos comentarios por parte de los usuarios, a quienes les agradecemos que nos siguen retroalimentando para continuar perfeccionando la app, son instrumentos que se perfeccionan a través del uso de los consumidores y que les recuerdo es una app gratuita. Los precios registrados ya en campo, que son los precios levantados a través del app y los que ahí se reportan, tenemos la gasolina regular más económica a 17.59 en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que la más cara está 21.80 en Talpa de Allende, Jalisco. La gasolina premium más económica 18.96 en Aguadulce, Veracruz y la más cara 23.10 en Bahía de Banderas, Nayarit, que por cierto, Bahía de Banderas lleva muchos meses destacándose lamentablemente como uno de los municipios que más caro venden el combustible, en particular el premium. Y la gasolina a diésel a 19.29 en Veracruz, Veracruz por litro, la más baja y la más alta 23 pesos con 14 centavos en Churumuco, Michoacán.